A nivel mundial el gato es la mascota más popular. La afirmación de la docente de la Facultad de Veterinaria, Florencia Barrios, se sustenta en investigaciones internacionales. Y en nuestro país, ¿qué prefieren los uruguayos de mascota? Perro. 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 Gatos. Perro toda la vida. Perro. Perro. Gatos. Perro. Perros. Perro. Gato, gato. Perro. 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 Gato. Perros. Perro. 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 Gato. Perro. Perro. Gato. Perro. Perrito. Perrito. Perro. Perro. Gato. Perro. Perro toda la vida. Gatos. Perros. Perro. Perro. Por amplio margen a unos uruguayos, prefieren los perros. Y eso tiene explicaciones culturales. Acá en Uruguay nos cuesta un poquito más. Hace unos 30 años que el gato acá salió de ese controlador de plagas, ese animal que bueno le dejamos la ventana abierta y entraba cuando quería. Y hoy en día realmente es protagonista en la vida de sus tutores. La tendencia a nivel mundial crece en Uruguay, pero más lentamente. Cada vez son más los compatriotas que eligen gatos como mascotas. Me parece que el gato es una raza más evolucionada que el perro. Son muy compañeros. A pesar de que mucha gente dice que no son compañeros, para mí son hiper compañeros. Yo guardo el auto enfrente en un parking y me siguen hasta el parking hasta que me suba el auto. Yo les digo que tienen como complejo de perro por esa cosa que dicen que el perro te acompaña. Mis gatos me acompañan a todos lados. Son muy limpios. Son animales que están atentos siempre a sus tutores. Independientes además también para la vida que uno tiene. El perro es como muy demandante a la hora de tener que llegar, sacarlo a pasear. Por eso gatos. Y por el espacio en que uno vive hoy en día, obviamente, que eso influye, ¿no? Pero ¿hasta dónde se puede llegar el amor por los gatos? Pregúntele a Matilda Jauregui. No es ir, darles comida, cambiarles el agua, limpiarles el baño. No. Es darles amor. A modo gato. Todo en su vida gira alrededor de los gatos. Lo primero que hay que tener con el gato es respeto. Respetar sus tiempos, sus deseos, sus momentos. Nunca forzarlos a nada para hacer lo que el gato quiere hacer. A su ritmo. Es un animal muy delicado, muy mimoso, muy territorial y muy divino. Matilda es catseater y está segura que nació para eso. Catseater es el cuidado de gatos a domicilio. Es una niñera, como de niños, pero de gatos. Hacerlos felices, atender sus necesidades y, bueno, sostenerlos emocionalmente mientras sus dueños no están. Lo más complejo para los tutores de gatos es la hora de ir al veterinario. Calificadas encuestas realizadas a miles de personas que tienen gatos, da cuenta que un 58% afirma que su gato detesta ir al veterinario. No podemos además hacer medicina preventiva, que es fundamental para realmente poder agarrar a tiempo muchas patologías, porque estos tutores los estresa traer su gato y saben que su gato odia venir al veterinario. Un 28% de ellos dice que si su gato la pasara mejor, lo traerían a consultas preventivas. Cuando lo sacás como de su hábitat, por decirlo de alguna manera, ellos se sienten como estresados. El traslado no es tan complicado, pero sí cuando llegue el lugar a la clínica, más que nada por los olores. Él ya asocia la jaula de traslado con ir a la veterinaria, por ejemplo, y ya como que lo empieza a sentir el estrés desde ese momento en que lo tengo acá en casa para llevarlo. Los propios médicos de animales reconocen las dificultades que tienen a la hora de atender a los velinos. El gato en la veterinaria es un ánimo medio complicado de tratar porque viene estresado, ya del viaje en la transportadora, los ruidos, sacarlo de la casa para el gato es un estrés, no es un disfrute. Entonces siempre es una situación delicada. Más de un veterinario tiene historias con gatos complejos de atender. De algunos gastos que le vienen, por ejemplo, a castrarse, le vas a dar el primer inyectable, no lo podés agarrar más y se esconde y está acá, he tenido una semana comiendo de la bolsa y todo. Es bravo eso. Pero también se registran episodios desagradables en consultas con los felinos. Muchos se ponen agresivos. Incluso han habido algunos accidentes porque la cercanía de la cara del examinador a veces es motivo de un arañazo. Y los arañazos de gatos pueden llevar a infecciones complicadas en la gente. Atenta a estas situaciones. Florencia Barrios, docente de la Facultad de Veterinaria, apasionada por los gatos, concursó con un proyecto en una institución norteamericana dedicada al manejo del miedo de los animales. Su iniciativa, tendiente a generar ambientes asistenciales que contribuyan al bienestar de los pequeños felinos, convenció al jurado. Tener una sala, un consultorio específico para gatos y una sala de espera para gatos en el hospital, siendo que además es una referencia en el tema y es la única facultad que enseña veterinaria acá. Gracias a eso, se obtuvo la financiación para lograr en el Hospital de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinaria un lugar exclusivo para los gatos. Tenemos que empezar a cambiar también la forma en la que los atendemos y el lugar en donde los atendemos. Y adoptar un ambiente, un consultorio que se llama Cat Friendly, que es un ambiente adecuado para la atención de los gatos. Si el rol de este paciente está cambiando, facultad también tiene que cambiar. De esta forma, la Facultad de Veterinaria está dando los primeros pasos en espacios amistosos para los gatos. Tenemos que cambiar hasta la forma en la que nos movemos enfrente al gato. Tenemos que hablar en un tono de voz tranquilo. Nuestro lenguaje corporal tiene que ser tranquilo. Tenemos que evitar los movimientos bruscos. No lo ponemos en contacto con la camilla de metal, por ejemplo. Siempre, si ven, hay como unas gomitas, si no mantas, si ellos traen trapitos de la casa, mejor. Por un lugar en donde se puedan desenvolver si quieren esconderse. Es un mecanismo normal para el gato y tenemos que permitírselo. Hay que tener, aunque sea una cajita de cartón en el consultorio, no importa. Un lugar en donde el gato se pueda esconder. Intentar no utilizar objetos que utilizamos en otro paciente. Por ejemplo, las mantas en ese gato. No solamente por un tema de higiene, sino porque además van a oler a otro gato y van a ser amenazantes. El gato tiene en la zona de la cabeza, en la zona temporal, unas glándulas que refriegan en los objetos, en las piernas de las personas y en los objetos, donde deja impregnado una sustancia que es una feromona. Y eso indica que el animal está cómodo. Entonces, si un animal viene a este consultorio y se siente cómodo y empieza a jugar con este mueble, que fue adquirido para eso justamente, él va a dejar marcas en el mueble que le va a estar indicando a otros gatos de qué la casa se sintió cómodo. El proyecto, ahora realidad, también incluye capacitación para estudiantes, profesionales y tutores de gatos. En lo que es comportamiento y bienestar, en ese tema, este es el primer curso que se da acá por parte de Facultad y es el primero de su tipo en Uruguay. Gracias. 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 Gracias.